Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de YouTube DMVL Mania, donde hoy os vamos a hablar sobre el HTC Desire 601, uno de los smartphones de gama media más destacados que podemos encontrar a día de hoy en el mercado. Cuando sacamos el Desire 601 de su caja, lo primero en que nos fijamos es en su elegante frontal que está acabado en aluminio. Cuando le damos la vuelta, en su reverso nos encontramos con la carcasa de plástico que está disponible en distintos colores y que le da un toque más juvenil. Es en este mismo reverso donde nos encontramos con la cámara principal del terminal, que es una lente de 5 megapíxeles con autofocus y flash LED. Volviendo ya a la parte frontal, es donde nos encontramos con su pantalla que es una pantalla IPS de 4,5 pulgadas que ofrece una densidad de 244 píxeles por pulgada, es decir, una cantidad nada despreciable y más aún si tenemos en cuenta que se trata de un smartphone de gama media. En los laterales, como podéis ver, son muy limpios y lisos y es donde nos encontramos por una parte el conector micro USB, los botones para subir y bajar el volumen y por último la entrada para unos auriculares jack de 3,5 milímetros y el botón de encendido y apagado. Una vez encendemos el HTC Desire y empezamos a navegar por sus distintos menús, rápidamente nos damos cuenta que funciona con una fluidez muy correcta y esto se debe a que en su interior incorpora un procesador Snapdragon 400 que rinde a 1,4 GHz y que va complementado por una memoria RAM de 1 GB. Corriendo por sus circuitos, este terminal incorpora el sistema operativo Android en su versión 4.2.2 Jelly Bean. Con el toque característico de la casa, HTC Sense 5.0. A continuación voy a jugar a un par de juegos para que vosotros mismos podáis apreciar la capacidad que tiene este terminal. Por lo que hace a la batería del HTC Desire 601, hay que decir que este integra una batería de 2100 miliamperios que nos permitirá llegar a final del día sin ningún tipo de problemas. Ya para terminar, deciros que tras dos semanas probando el HTC Desire 601, es uno de los smartphones más completos que he tenido el placer de probar en lo que a gama media se refiere, por sus buenas prestaciones, su buen funcionamiento y por una autonomía más que correcta. Entonces, si eres un usuario muy exigente, evidentemente este no es tu smartphone, pero para cualquier persona que quiera un smartphone correcto, este es una gran opción.